Furia, tú no eres René, René tendría este carro y hay que preguntarle Ah, si el de Furia tiene más tracción, va más rápido No, Furia... ¿Será porque yo le habré cambiado la rueda? No lo creo Pero el de Furia va más rápido Tiene más poder, más Furia poder Lo dejé excesivamente azul Pero se ve chido Bueno, Furia